Tienen esa mentalidad conservadora de que el pueblo no debe de recibir nada. Pues fue aquello que inventaron de que en vez de darles el pescado, había que enseñarlos a pescar. Si no hay agua, si no hay pescado, ¿qué? ¿Que se mueran de hambre? ¿Que no, si tiene uno una mascota, un gatito, un perrito tan fieles, con tantos sentimientos, que no lo cuida uno, no le da uno de comer o le dice, a ver, vete tú a buscar tu comida, aprende.